...nací en Extremadura, conocida en todo el mundo como tierra de conquistadores... ...siempre me hablaron de Francisco Pizarro y Hernán Cortés... ...que llevaron el nombre de nuestra región por todo el mundo. A nuestra tierra siempre se le dieron bien las conquistas... ...y ahora somos nosotros los encargados de conquistar el corazón de todos los aficionados. Es cierto que los de Cáceres y los de Badajoz somos diferentes... ...pero nos une el mismo sentimiento por la tauromaquia. Nuestra tierra es sin duda un lugar de referencia en el mundo de los toros... ...tanto por sus plazas históricas como por sus ferias importantes. ...ahora Extremadura suena con nombre propio... ...por la cantidad de toreros que tenemos en el escalafón. ...la mejor de mi profesión es poder disfrutar de la dehesa extremeña... ...más de 120 ganaderías reservadas pastas en Extremadura. Nuestra tierra es un lugar de referencia para el mundo de los toros... ...tanto por sus plazas históricas como sus ferias importantes. Volver en un día tan especial al Mendralejo donde tomé la alternativa es todo un honor. Y una responsabilidad para mí torear ante mis paisanos. Es sentirse torero por partida doble. Pues es mi tierra y me siento muy querido. El toreo en nuestra región pasa por su mejor momento... ...por eso me llena el orgullo ser torero y extremeño. Ser extremeño es un extra. Es una manera diferente de sentir. Es un orgullo. Soy torero y siento los colores de mi tierra. Este año tenemos una oportunidad única... ...para celebrar a los grandes el Día de Extremadura. Serán al Mendralejo con toros y toreros de aquí. Te lo vas a perder. La plaza de toros de Mendralejo acoge el próximo lunes 8 de septiembre... ...la tradicional corrida del Día de Extremadura. En su presentación, el alcalde de Mendralejo, José García Lobato... ...destacaba el trabajo que se ha hecho en la confección de este cartel... ...y del pasado, ya de la Feria Torrina de la Piedad... ...siempre con el objetivo de hacer carteles extremeños... ...porque desde el consistorio se cree en el valor de los toreros de la región. Lo que me gustaría a mí transmitir como alcalde es el cariño con el que hemos intentado hacer estos dos carteles. En definitiva, nosotros tenemos como equipo de gobierno unas posibilidades de tomar una serie de decisiones... ...y nuestra decisión fue desde un primer momento muy clara. Hemos querido hacer dos festejos puramente extremeños. Y hay un porqué. Nos sentimos extremeños. Creo que podemos estar orgullosos de decir que somos extremeños. Y en el mundo taurino creo que podemos estar más que orgullosos. Por los grandísimos toreros que tenemos. Por las grandísimas ganaderías. Por los empresarios. Por las plazas. Y sobre todo por los grandes aficionados que tenemos en el mundo del toro. El Día de Extremadura, que para nosotros es muy importante... ...y que desde el principio hemos querido darle siempre esa importancia. Hacer una corrida televisada. Una corrida en la que demos la oportunidad a nuestros toreros extremeños... ...de tener la ocasión de venir a este ruedo, de lucirse, de demostrar su arte... ...y sobre todo de mostrar la valía que tiene. Por lo tanto esa ha sido la motivación más grande que hemos tenido. De brindarles también a los aficionados la oportunidad de ver a sus toreros. Pero sobre todo de poner en valor lo que es ser extremeños. Por su parte el consejero de Agricultura del Gobierno de Extremadura... ...José Antonio Echavarrié, presente en este acto... ...comentaba que era un cartel y una feria de lujo... ...digna de las grandes capitales del toro. Todo destacando de ella el lugar de celebración, la plaza de toros de Almendralejo... ...haciendo un maridaje perfecto. Con un cartelazo que puede ser un cartel digno de las mejores plazas de España... ...de las ventas o sevillas. Por eso yo quiero agradecerte especialmente como aficionado a los toros... ...porque soy aficionado de verdad a los toros. Lo que más me gustaría es estar yo aquí en la feria de esta de agosto... ...y de septiembre dando unos pases... ...pero no me ha llamado Dios por esos derroteros... ...pero si no es lo que más me gustaría en esta vida. Joaquín, la verdad que agradeceros que se haya apostado por Extremadura... ...se haya apostado por los toreros extremeños... ...nueve toreros extremeños componen estas dos ferias... ...dos ganaderías extremeñas... ...porque como se ha dicho aquí, como ha dicho aquí el alcalde... ...estamos en edad de oro del toreo extremeño... ...y además estamos identificados los extremeños con el mundo del toro... ...en este caso de Almendralejo... ...que estoy emocionado de ver esta bonita plaza que tiene... ...una bonita plaza además que comparte con una bodega... ...siendo la primera plaza... ...creo de España alcalde que tiene... ...bodega y toros... ...que van unidos... ...la bodega unido a este pueblo... ...magnífico conocido como la ciudad del vino... ...y son una unión, un maridaje... ...que desde luego... ...va muy bien. Posteriormente aseguraba que desde el gobierno de Extremadura... ...se apuesta por la fiesta de los toros... ...como tradición y como sector económico de la región. Quiero decir que el gobierno de Extremadura... ...va a apostar por lo que consideramos la fiesta nacional... ...nuestra fiesta, que no nos la quite nadie... ...la vamos a defender con uñas y dientes... ...y la primera defensa son los grandes aficionados que estáis aquí... ...que amáis los toros, que amáis esta tierra... ...que Extremadura sin toro no sería nada... ...que la dehesa que tenemos en Extremadura va unida... ...a dos de los animales... ...mejores que tenemos en Extremadura... ...más bonitos que tenemos en Extremadura... ...que son el toro y el otro no es tan bonito físicamente... ...pero muy bonito de comer, que es el porcino, el guarro... ...y sin ellos no existiría ese magnífico ecosistema... ...que es la dehesa de Extremadura. ¡Gracias! 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 ...